Hola a todos, me encanta TikTok y es un lugar donde puedo contarme a todos mis amigos acerca de estas grandes ofertas. Mi padre fue despedido hace 3 polillas por la gripe cunga. Lo que sea que sea de cualquier manera casi perdimos nuestra casa hasta que vimos un libro sobre cómo hacer dinero y no ser estafado. Bueno, para cortar este corto lo pedimos y wow. Los resultados donde genial. Escucha, esto solo va a funcionar si pones algo de trabajo en ello. Por favor, copie el siguiente enlace o vaya a www.bourbonnice.co. Esto te guiará para volver con una vida mejor. ¿Ves lo que está pasando bien? Esto será a lo largo del tiempo desde ahora hasta su control, así que vamos a empezar por controlar su propia vida. El gobierno no te está diciendo todos los hechos. Lo haré y este enlace cambiará tu vida si das ese paso. Escucha, tienes 8 personas en tu hogar, y no puedes permitirte más conocimientos que mereces estar en el fondo de la cadena alimentaria. Vamos a conseguir gente real y concentrarme, porque me importa así que lo que pase de aquí en adelante depende de ti. Ahora haga clic en el enlace y estar ocupado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!